¿Te preguntas si este es el mejor zoológico de Colombia? Pues aquí lo averiguaremos. Nuestro recorrido comenzará sumergidos en el mundo submarino del acuario, para después maravillarnos con la belleza y el canto de las aves en el aviario. Continuaremos explorando el reino animal en la sección de primates, donde conoceremos a nuestros parientes más cercanos. Después nos aventuraremos en el intrigante mundo de los reptiles y nos dejaremos cautivar por la delicadeza de las mariposas en el mariposario. También veremos tigres, pumas y leones, seguido de los fascinantes anfibios y tortugas que habitan en el zoológico. Y finalmente cerraremos nuestro recorrido en la mágica sección dedicada a Australia. ¿Estás listo para adentrarte en este fascinante mundo animal? En el mundo existen más de 1.400 especies de murciélagos, en Colombia más de 200 y en Cali tenemos más de 15. Son importantes, o sea, debemos protegerlos simplemente porque existen, y cierto, ya estaban aquí antes que nosotros, pero además hacen cosas que impactan positivamente todos los días de nuestras vidas. Por ejemplo, si encontramos un insecto significa que nos ayudan con el control de plagas. Si encontramos un fruto significa que nos ayudan con la dispersión de semillas. Y si encontramos una flor significa que nos ayudan con la polinización. Acá tenemos ahora así el murciélago vampiro al que todo el mundo le tiene miedo. De las más de 1.400 especies de murciélagos que hay, solo 3 se alimentan de sangre. Dos de ellas se alimentan de sangre principalmente de aves, y la otra principalmente de sangre de mamíferos silvestres. Si les gusta el tequila, es gracias a los murciélagos, porque ellos van a polinizar las flores del agave de donde se extrae el tequila. Aquí proyectan videos en donde te enseñan sobre las hormigas y su mundo. Vine con mi primo, Juancho. La prima, María del Mar, y la hermana. Bueno, gente, ¿por qué los flamencos son rosados? Son rosados porque consumen minúsculos crustáceos en su hábitat natural, pero en solóñitos como este, generalmente les dan suplementos adicionales porque no serían capaces de mantener el color. Todos estos son peces de ríos colombianos. Encontramos a Nemo. Hay unos demasiado grandes. Imagínense uno encontrarse un pez de estos. Encontramos a Nemo, pero no veo a Dori. No tienen párpados, claro, por vivir en el agua. Este es un espacio así súper abierto. Me parece excelente porque está demasiado grande para los animales. Las águilas son aves muy peligrosas porque tienen picos y garras muy afiladas y fuertes. Hasta los avistradores tienen que usar guantes de protección porque ya solo con posarse en el brazo pueden lastimarnos. En Colombia somos privilegiados porque somos el país número uno en especies de paja. Más, Colombia, Santiago Herder, visitantes, Jaramillo Mora, Asturo Gómez, Manuelita, Beatriz Mejía de Otoya, Carmajal, Postobón, Calzatod, Carmajal. Mac, especialmente Colombina. Mac, enlightenment, California. Kaoísa, quite a few minutes. 5,3, que puedan llegar a prestargos. ¿Qué quслaremos? No, 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 no. Gracias aundra, honor. ¡Suscríbete al canal! Si a un animal le sonríe o muestra los dientes es porque está siendo amistoso. Pero generalmente no es así. Generalmente la sonrisa en el reino animal es considerada como una alerta o amenaza. Entonces si a un animal le sonríe, no le sonrían de regreso, pero es que los va a atacar. Y este es mi primo, el guía, que sabe más que yo. Por cierto, esto es sintético, esto no es fiel de un animal de verdad. Yo no apoyo eso. Cuando tú piensas en un reptil, ¿con qué animal piensas? ¿Serpiente? Sí. ¿Cocodrilo? ¿Vale? ¿Serpiente? Serpiente y cocodrilo. Así que llegamos a la parte del cocodrilo. Acá dice que tú lo ves quieto, pero realmente está en plena acción. Y como dato curioso, los codrilos aunque parecen ser muy lentos, son un animal muy rápido por fuera del agua y en el agua. La única forma de ganarlo en un cocodrilo corriendo es en zig-zag porque no son buenos volteando. De ninguna otra forma va a ser posible evitar que te coman. La tortuga es en realidad. El caparazón es parte de su piel. Adentro del caparazón no hay una tortuguita, es los intestinos y los órganos. Entonces no pueden vivir en el caparazón. Aquí había una tortuga que se llamaba Carlitos. Era una tortuga de la isla Galápagos y la trajo uno de los fundadores del zoológico hace muchos, muchos, muchos años. Creo que el zoológico se abrió en 1969. Imagínate los años que tenía la tortuga. Carlitos se murió por parte de viejo y también con una fractura en la mandíbula. Imagínense sin uno poder comer. Su caparazón está aquí en el zoológico. Su caparazón está aquí en el zoológico. Aves. Aunque estamos en todos los rincones del planeta, solo somos 10.000 especies. ¿Mamíferos? No, solo somos 4.500 especies. El problema es que solo una, los humanos nos creemos los dueños del planeta. Los insectos. Los insectos. Lo descubriste. Lo descubriste. Son animales que respetan mucho los vínculos con sus familiares y como tienen miedo de separarse de ellos, cuando duermen lo hacen cogidos de las patas boca arriba y se van flotando arriba abajo. El patrón de cada cebra es único. Como la huella dactilar, no hay ninguna que sea igual en dos personas. Son animales que respetan mucho. El patrón de cada cebra El patrón de cada cebra es común y se van de caldero. Lo descubriste. El patrón de cada cebra es común. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!